Este martes el director de seguridad pública anunció una serie de medidas estrictas para reducir el número de personas lesionadas en accidentes de tránsito, principalmente motociclistas. Y es que de acuerdo a lo dicho, ya no habrá tolerancia con aquellos que no llevan casco, toda vez que el tiempo dedicado a las campañas de concientización ya fue suficiente, según dijo en rueda de prensa. También iniciamos dentro de este programa integral, avisamos a la ciudadanía para que volvamos otra vez a hacer la conciencia. No más motos, no más circular motos sin casco, no más traslados de la familia en las motocicletas de un sentido que no está permitido. Entonces hoy también le damos continuidad a este operativo que lo hemos mantenido, pero hoy lo reforzamos, que la ciudadanía sigue siendo de conciencia. No más motocicletas sin casco, no más gente conduciendo motocicletas sin casco en la ciudad. Yo creo que ya tenemos un buen tiempo llevándoles a cabo todos los problemas de prevención a todas las empresas, a todos los grupos que transitan con este tipo de vehículos, a la ciudadanía en general y a todas las colonias. Entonces sí es momento de iniciar, de que seamos más duros. La Dirección de Seguridad Pública hoy anuncia que seremos más contundentes en los temas de motocicletas y en todo tipo de infracciones, desde el peatón que cruce por las esquinas, desde los automovilistas se los vamos a estar dando a conocer. Cada semana estaremos inaugurando un programa más dentro de este, perdón, una campaña más dentro de este programa de seguridad y responsabilidad compartida. Pero también se inició una campaña denominada No te enredes con las redes, con la que se busca reducir la posibilidad de delitos en los que las víctimas son principalmente menores de edad. Comenzando este martes con No te enredes con las redes. Esta campaña surge a raíz del problema que actualmente se tiene por parte de los niños y jóvenes que pueden ser víctimas de un delito a través del uso irracional o ilimitado de las redes sociales, generando situaciones que pueden poner en riesgo desde su integridad física, emocional, hasta cuestiones materiales. Actualmente ha surgido el problema del grooming, que es una política de acoso sexual en contra de los jóvenes y niños a través de las redes sociales, este entre otros ilícitos que se registran a través del internet. Con esta campaña buscamos concientizar tanto a los padres de familia para que tengan cuidado con sus hijos en lo que ven en internet, así como con quienes tienen contacto. De igual forma, se busca que los jóvenes y niños puedan entender el peligro que representa para ellos si aceptan solicitudes de personas desconocidas, así como lo que está de moda, que es aceptar diversos retos que se envidian a través de las redes sociales. Cabe señalar que en el acto, realizado en la Plaza Fundadores, se mostraron también algunos de los nuevos señalamientos de tránsito que serán colocados en distintas partes de la ciudad y que forman parte de una campaña denominada Bájale, con la que se busca inhibir el exceso de velocidad como causante de accidentes de tránsito.